innovación y gestión es hacer obras donde no existían por eso ahora bermejo tiene su primer plaza que todos disfrutan iluminación led inteligente juegos galerías de ventas de artesanías baños públicos pileta reservorio de agua oficina de turismo y esto no es todo vamos por más ahora sí bermejo ingresa al siglo 21 intendencia juli ángel innovación y gestión unidos triunfaremos